La cabeza del hombre La cabeza del color del polvo Sin embargo, no es su cabeza lo que ve en la vidriera de Potín Su cabeza de hombre le importa un bledo, ni se acuerda de ella Sueña, imagina otra cabeza Por ejemplo, una cabeza de ternera con salsa vinagreta O una cabeza de lo que sea, con tal que sea comestible Y mueve suavemente las mandíbulas, suavemente Y hace rechinar los dientes, suavemente Pues el mundo ni lo tiene en cuenta y él nada puede contra ese mundo Y cuenta con los dedos Uno, dos, tres Uno, dos, tres Es decir, tres días sin comer Y por más que se repita desde hace tres días Esto no puede durar, esto dura Tres días, tres noches sin comer Y detrás de esos vidrios, esos embutidos, esas botellas, esas conservas Pescados protegidos por latas, latas protegidas por vidrios Vidrios protegidos por esbirros, esbirros protegidos por el miedo Cuántas barreras por unas sardinas de mala muerte Algo más allá El cafetín Café crema Y bollos calientes El hombre titubea Y en su cabeza una niebla de palabras Una niebla de palabras Sardinas para comer Huevo duro Café crema Café con gotas de ron Café crema Café crema Café crimen Con gotas de sangre Un hombre Muy estimado en su barrio Ha sido degollado en pleno día El asesino El vagabundo Le robó dos francos Es decir Un café con gotas de ron Cero francos setenta Dos rebanadas de pan con manteca Y veinticinco céntimos de propina para el mozo Es terrible El leve ruido de un huevo duro Cascado contra el estaño de un mostrador Es terrible ese ruido Cuando resuena en la memoria de un hombre que pasa hambre Cero francos setenta Cero francos setenta Y veinticinco céntimos de maradona Con maio de un hombre que pasa hambre Gracias.